Eh, por cierto, ganamos dos cofres aquí, eh. Sí ganamos este combate. ¿Dónde? ¡Eh, eh! ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! He cambiado el título que aquí nos sale, he cambiado la barra de salud de... Bueno, lo de vida y eso, que también lo he puesto de una forma que mola bastante. Y he cambiado también el aspecto de Brian, que lo vais a ver ahora. Así que, elegimos las personalizaciones y aquí lo tenéis. No lo habéis visto, pero lo vais a ver ahora. ¿Combate de ascenso directamente? ¿Qué me estás contando? ¡Hostia, muy bien! Y bueno, ya estáis viendo el aspecto nuevo de Brian. Que si os mola más que el otro, pues este es el que dejaremos. Bueno, si no os mola ninguno y queréis que cambiemos ya de una vez de personaje. Aunque sería... No sé, no sería muy bueno realmente. Porque si queremos llegar al rango más alto, tenemos que conseguir hacerlo con Brian, que es el que más alto está ahora mismo. Y bueno, primer combate ganado. Bueno, primera ronda. Y seguimos. ¿Ok? ¡Mierda! Estoy un poco verde ahora. Porque está un poco sin jugar, pero bueno. No se nota demasiado, parece. Bueno, ya estáis viendo lo de la vida, por cierto. ¡Uy! 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 ¡Me cago en la ansia! ¡Ah, ya está, hombre! He puesto lo de criatura salvaje, porque creo que le pega bastante a Brian. ¡Eh! Juggernaut. ¡Hostia! No sé ni qué rango es ese. Creo que no lo he visto todavía en los enemigos. Efecto de golpe A para Brian. Ok, muy bien. Aquí está con su viga. ¡Ah, vale! Por un momento pensaba que yo era el... Vamos, el rival. No sé por qué. Ok. Cuidado. ¿Cómo lo he visto venir? ¡Uh! ¡No, no, no, no! Sabía hacer yo ese ataque, pero ya se me olvidó completamente. ¡Ah, hola, hostia! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! Espérate, espérate. Usurper. Vale, ese rango es nuevo. No lo hemos visto hasta ahora. En la serie esta, quiero decir. A lo mejor vosotros se lo habéis visto, pero yo no. Ahí está. Aunque me hayas lanzado volando, pero... Él también se ha llevado una hostia. Y sobre todo ahora... ¡Eh, eh, eh! Vale. Ahí está. ¡No! ¡No! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, hombre? ¿Dónde ibas? ¡Cómete eso! Vale, ronda de desempate. ¡Hostia! Si es que llevamos 17 partidas ganadas. ¿En serio? ¡Hostia! Vamos a intentar no cagarla, eh. ¡Mierda! ¿Segundo? Ahí está. Voltereta no. ¡Uh! ¡Mierda! Por cierto, en los comentarios hay alguien que dijo... Que... Que me la jugase un poco más. A la hora de... De la... De la... ¡Hostia! Pero es que no me ha sido demasiado. Pues vale. Seguimos la racha. 18 llevamos ya. ¡Joder! Ok, vamos a quitar esto. 54.000 de oro. Cofre de madera. Y bueno, 5.000 de oro. No está mal añadir un poco más. Y vale, combate especial. Vamos a ver qué tal se da. No sé cada cuánto salen estos combates, pero... Realmente no tienen que preocupar demasiado porque... Eh, por cierto, no tiene rango esta, eh. O sea que siempre pelea igual o cómo va esto. ¡Uf! ¡Toma! Ahí está, ahí está. ¡Uf! Ahí está. ¡No! ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? ¡Eh! Vale, no te lo digo. ¡Uh! ¡Cago en la hostia! No, 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 espérate, espérate. Bueno, ¿le puedo ganar? De hecho, con el especial creo ya. Vale, allá vamos. El primer especial del episodio. Ah, toma por culo. Obviamente, cuando ganemos este combate... ...no llevamos un cofre como celestial o yo que sé. No sé cómo se llama ese. Pero como tiene como unas nubes o algo raro ahí. ¡Mierda! ¡Uf! ¡No! ¡No! Vale, que tira rayos esta también. Como si fuera Kazuya. ¡Ahí está! ¡Ih, ih, ih! ¿Cabezazo o qué? ¡No! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Venga! Mi combate especial ni nada. Me da igual. Vamos a ver qué conseguimos aquí. 43.500. Efecto de golpe C. Paul. Hostia, este me gusta un montón, pero es para Paul. Me cago en la hostia. Por cierto, mientras sigan por encima de 100 las reproducciones de esta serie... ...seguiré subiéndola. Por ejemplo, la de Counter Strike de momento la vamos a dejar aparcada. Porque el último episodio creo que tuvo... Uy. Creo que tuvo 54 reproducciones y... Y no sé. Prefiero dejarlo para a lo mejor... ...cuando tenga fibra óptica para hacerlo directamente en directo. Aunque mejor dicho. ¡Uf! ¿Dónde ibas? ¡Ih, ih, ih! Espérate, espérate, espérate. Le doy yo. ¡Ahí está! Me encanta esa cámara lenta. Es Destroyer este. ¿Qué rango es ese? No sé cómo de alto es. No. ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, señor? ¿Dónde ibas, señor? ¿Dónde ibas, señor? ¡No! ¡Madre mía! La de hostia es que se ha llevado en un momento. Durganov. Creo que se llamaba este tío. Pintura facial latina para Katarina. Ok. Vamos a pelear contra King. Con su silla de lucha libre detrás. 16 danes este. Van Kishar. Ok. ¡No! ¡No, no, 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 no! Me da un miedo cuando King... Ahí está. Me da un miedo cuando King nos lanza por los aires. Porque nos puede agarrar en el aire y empezar a hacer ataques ahí seguidos. ¡Bien! Partida de columna, por lo menos. Con ese puñetazo. Eh, por cierto, ganamos dos cofres aquí, ¿eh? Sí ganamos este combate. ¿Dónde? ¡Eh, eh! ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡No! 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 ¿Qué son esos ataques que hace? Vale. ¿Te lo comes? ¡Bien! No lo mato, creo, ¿eh? Por poco. Ahora cuidado, ¿eh? Ahora cuidado. ¡No! ¡No! ¡Me cago en la hostia! Estaba complicado. Estábamos cada uno a un golpe. Desempate. No quiero perder. Pero es que hace... Hace como ataques raros este. Que no puedo darle. Y me voy a la mierda, ¿eh? ¡Me voy a la mierda! Se acabó la racha. 20 llevábamos. Y hemos perdido los dos cofres. Pero bueno, puedo estar contento porque la racha esa que hemos hecho ha sido la más alta hasta ahora, sin duda. Así que estoy contento. Me da igual. Eso sí, por lo que no estoy contento es que... A lo mejor nos hemos quitado la oportunidad de ascender. Y aparte... Pues... Hemos perdido los dos cofres. Ahí está. Ahí está. ¿Ven aquí? ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Menudo esquive! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Y cómete esto! ¡Madre mía! Bueno, hace ese ataque por lo que veo... Se vuelve... Se vuelve por un momento como... Como intocable. Bueno, ahí... Imparable, digamos. Porque el daño sí que se lo lleva. Ahí está. Ahí está. Cuidado. ¿No? ¿No? Quiero hacer una cosa. Como tengo vida y sobra... Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Madre mía, qué vueltas ha dado. Vale. Ahora con un poco de suerte a lo mejor el siguiente combate es de ascenso. Vamos a ver. Cofre rojo. Bañuelo de motero para Paul. Ok. Aunque se quiera raro con ese pelo, ¿no? Vale. Esta sigo sin saber quién es. No sé cuál es el nombre de esta. ¡Eh, eh, eh! Lo que está claro es que sabe pegar patadas, ¿eh? Ahí está. Vale. ¡Uh! ¡No! ¿Dónde ibas? ¡No! ¡No! Ni me gana. A no ser... ¡Bien! ¡Bien! Eos para la especial. He dicho a no ser porque... Me he dado cuenta de que en ese momento no estaba haciendo yo ningún movimiento. Y eso quería decir, pues, que podía esquivar. O bloquear, mejor dicho. Bueno, estamos cogiendo un poquito el manejo más al juego todavía, ¿eh? Creo yo. Uy, casi. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Qué hago la hostia! ¡No! Al final con un puñetazo de mierda. Ok. De paso, hemos visto como esa nueva animación de derrota. Dos cofres. Bien, bien, bien. Vale. Ahora verde para cualquiera. Y maquillaje Maiko Kazumi. Mola. Está bien. Y 500.000 de oro. Es que, como siempre salen solo las cosas de los cofres, pues... Le doy muy rápido a la X y no me di cuenta de que a lo mejor me dan una cosa extra como esos 500.000 de oro. Que están muy bien. Todavía no tenemos el combate a ascenso. ¿En serio? Vale. Este 12 dan. Bueno. Este va a ser más fácil de ganar. Mira, 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 mira. Como le he hincado de cabeza en el suelo. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ok. Ahí está. Ahí está. Venga. Siguiente ronda. Hombre, yo creo que en el siguiente combate nos tienen que dejar ascender ya, ¿no? Hemos ganado bastante seguidos. Aunque hayamos perdido la racha, pero... Solo hemos perdido un combate, realmente. Ahí está. Cuidado. Bien. 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 Y... Vamos con el especial. Vamos ahí. Venga. No me... No me apetece perder. Vale. Vamos a ver qué cofre es. Vale. Rojo. Ok. Casco militar para Brian. Hombre, no está mal, ¿eh? A lo mejor para el siguiente episodio se lo pongo. Combate turbo. Vale. Yo creo que el siguiente será de ascenso ya. Eh, eh, eh. Ahí está. Ahí está. Uf. Vale. Vale. Ya sé cómo hacer ese ataque. Que mola bastante. Vale. Eh, eh, eh. Uf. Madre mía, que me ha ganado. Vale. Eh, eh. Hostia. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso este tipo de combate, eh. No. ¿Cómo me ha esquivado? Vale. Vale. Venga, venga, venga. Desempate. Me gustan muy poco este tipo de combates. Ok. No. No. Ahí está. No. Vale. Vale. Y vale, venga. Hostia, ha peligrado el combate, eh. Por un momento. Vamos a ver. 42.400. Plateado. Camiseta, diseño, corbata, unisex. Ok. Combate de ascenso. Vamos. Venga, 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 venga. Vamos subiendo rápido en la serie, realmente, eh. Es que, como ya he dicho, no sé en qué vídeo lo dije, en qué episodio. Pero creo que si pierde muchos combates seguidos, puedes incluso defender de rango. Creo que como eso no ha pasado todavía, pues la verdad que va bien la cosa. Ahí está, hombre. Deja, 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 uuuh, uuuh. Deja de volar ya, hombre. Pero bueno, igualmente no se ha dado la hostia, eh. Como mola este mapa. Aunque bueno, se ve como muy mala resolución lo del fondo. La luna pixelada y todo. Cuidado. Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te vas a marear. De hecho, si lo haces demasiado el ataque ese, se marea incluso, incluso, eh. Oh, no lo he dicho de coña. Eh, eh, eh. No. Ahí está. Por fin hacemos un ataque por la espalda. Normalmente hacen bastante más daño que los de enfrente. Usurper, somos ahora. Ok. 30.500. Y 50.000, ok. No sé si hacer más corto este episodio que los demás. Para probar, para ver si os gusta más de unos 20 minutos o así. En comparación a los que van por ahora, de media hora. Madre mía, qué paliza, ¿no? Y es Vanquisher, que tampoco es que sea un rango como la hostia. Y me ha ganado el coger la primera ronda. Cuidado, eh, cuidado. Cuidado. Vale. Vale, 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 vale. Uh. No. No. Ahí está. No. Uh. No. No, 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 no. Ahí está. Uh. Mierda, no, no, no. ¡No! ¡Me cago en la hostia! ¿De qué forma me ha ganado, en serio? Con este atuendo que lleva, me cago en la hostia. Pero bueno, llevamos bastantes combates y yo creo que perder dos veces está muy bien. De hecho, de momento creo que es el mejor episodio de los cuatro que llevamos, eh. Ahí está, venga. Con ese atuendo de detective que llevas. Uh. Casi, casi. Uh. Cuidado. Ahí está, venga. Uppercut. En el siguiente combate. Uh. No, no, no. No, 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 no. No empieces a... La vuelta de esta, maldito. Ahí está. Hostia, lo que muele es ataque, aparte de que en fuerte es que es muy rápido, eh. Y es raro que lo esquiven. No. 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 No pasa nada, no pasa nada. Esta la ganamos seguro. ¿Lo ves? Se lo ha comido otra vez el puñetazo. Venga. No. Uff. Vale. Uff. Ven aquí. Uff, que no le doy, eh. Si es que no le doy. No, me jodas, otra vez. Lo hemos perdido dos veces seguidas, ¿en serio? Eso es porque he experimentado demasiado. Bueno, pues esperamos a conseguir una recompensa interesante y que lo dejaremos por el momento. Mira, esta tiene el mismo rango que yo. Usurper. O sea que estamos en 15 danos. Ok. No me gusta nada el diseño de este personaje, eh. Al menos con esta ropa. Que seguramente será ese el problema. La volancia. Uff. Ven aquí. No. No. Ven aquí, hombre. O mujer, mejor dicho. Ok. Segunda ronda. Mérate, ¿puede ser que si perdemos no cambiamos de mapa o cómo va esto? Pues estamos... Hemos hecho ya varios combates en el mismo mapa. Ok. Uff. Ahí está. Uff. Venga. No. Y ven aquí, partiendo cuello. Ahí está, venga. Ok. Ahí con los puñetazos. Y vamos a ver. De madera. Y barba recortada para Shaheen. Vale. Vale, creo que ese era el del turbante. Lo que pasa es que sin el turbante, pues cambia bastante. Y tengo esa kuma aquí. Ya sabéis lo que pasa con eso. Pero no, no, no. Esta vez no lo vamos a permitir. Tenemos que ganar. Ya empezamos, ya empezamos. No falla, eh. No falla. El maldito kuma de mierda. Vete de aquí, hombre. No. No falla, no falla. ¿Qué pasa con...? Me pasa como con Paul. Que le da como miedo kuma. Ahí está. Vale, vale. Venga. No. Ahí está. No. Uff. ¿Qué hago? Si es que no me dejaría agarrarlo. No. No. Déjame. No. No. Me cago en la hostia. Se repite. Se repite. No he ganado ni una ronda. ¿Qué me estás contando, maldito kuma? ¿Qué malías le tengo a este tío? A decir, a este oso. Ya tenemos una maldición en esta serie. Y bueno, ¿a este qué? Creo que es la primera vez que nos enfrentamos a él en esta serie. ¿Qué cojones? Uff. ¿Dónde vivas? ¿Dónde vivas? No. Ahí está. Ahí está. Uh. Madre mía. Uy, se la ha comido al final. El puñetazo. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Venga, vuela. Vamos ahí. Mew no molestes, que estoy concentrado. Pues si alguien no lo sabe, Mew es mi gato. Vale. Partiendo cuello. Ahí está. Uh, casi. No, 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 no. Me lo llevo. Oh, oh, oye, oye, oye. Madre mía, fíjate. Ah, vale. Que acababa lanzándome por los aires. Puyo, te hago eso. Joder, qué bestia este tío. Mira, le atraviesan los brazos y todo de lo grande que es. Vamos a ver. Vale, de madera. Milge, ok. Vale, hacemos este combate. Otro más y lo dejaremos ya. Por el momento. Uh. Vale. Hostia, ya sé qué combo hacer. A ver si me sale. Ahí está. ¿Qué os parece ese combo? Lo voy a usar más veces, me parece a mí, porque hace bastante daño. Eh, eh, eh. Uf, hablando de puñetazos. Ahí está, en todo el estómago. Venga. Vamos ahí. Uf. Queda, claro, unas hostias muy fuertes el señor Paul, eh. Vale. No. 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 Y me gana. Ok. No pasa nada. Esta la ganamos. He estado intentando así experimentar un poco. Pero me parece que no va a ser posible experimentar en este juego. No, 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 no. Me gana, eh. Vale. Vale. No. Ok. Ahora, no, también me lo ha bloqueado. Vale, partiendo cuello. Vale. Y se lo hago. Uf, menos mal, menos mal. Ok. Y puñetazo, venga. Como dije, otro combate más. Y lo dejamos. Estaría bien que fuese el de ascenso, eh. Pero lo dudo bastante. Vamos a este, bueno, este cofre. Efecto de golpe D para Law. Pero bueno. Como no estamos jugando con Law, pues nos tenemos que aguantar sin este. Y último combate. Contra King, de nuevo. 14 dan. Cuidado. No. Mierda. Ok. Pumete eso. Eso. No. Espérate, voy a probar una cosa. Voy a probar una cosa. A ver si me da tiempo. No. A ver si me da tiempo. A hacerlo. No, 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 no. Menos probar, menos probar. Mierda. Esto pasa por probar. Ah. Es que en el combo de la voltereta, creo que puedo conectar un golpe más. El nuevo golpe ese que he aprendido. No. No. Ok. Vamos a ver. Uh, casi. Creo que sí puedo conectarlo, eh. Para hacer como una especie de combo. ¿Vale? Uh, ¿por qué poco? La vida que me faltaba ya, que estaba casi muerto. Vale, 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 vale. Son dos cofres, eh. No sé si es que se ha sumado uno más ahora. O yo qué sé. Ahí está. No. Uf. Ahí está. Vale, vale, vale. Ah, no me da tiempo a hacerlo. Pero creo que se puede. Creo que se puede hacer el golpe ese. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Suplex. Me iba a hacer un agarre él, pero al final lo he hecho yo. Vale. Pues bueno, ha sido una recompensada grande al final. Bueno, todavía tenemos que verlo. Dos de madera, vale. Antes lo digo. Vale, maquillaje blanco para Lisa. Ok, no está mal. Y 15.000 G. Ok. Placa de plata para el título. Muy simple, demasiado simple. No me gusta. Placa demoníaca. Esta sí está... No sé, no está mal. Indicador de salud elegante. No sé, está bien también. No sé, indicador de salud demoníaco plata. Un poco simple, me parece. Panel elegante plata. También está bien. Parece como si fuese una especie de plato así como lujoso, ¿no? Panel demoníaco. Este sí me gusta más, el demoníaco. Y nada, pues de momento lo vamos a dejar aquí en esta especie de serie del modo combate de tesoro de Tekken 7. Llevamos cuatro episodios. Si seguimos llegando a 100 reproducciones, pues seguiré haciendo esta serie. Así que muchísimos likes para que sepa que os ha gustado y para que lo vea más gente. Comentad lo que queráis. No sé, consejos como siempre, si os gustan los aspectos. O si queréis que usemos un nuevo personaje, que yo creo que no, porque tenemos que llegar a Tekken God Prime. Y nada, suscribíos al canal de Estamos Juegando SP para formar parte de la familia Daker. Y para ver más vídeos como este. Y así, yo me voy a de aquí. Adiós. 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 Adiós.